Productos terminados, qué barbaridad, qué barbaridad todo lo que tengo que enseñar No sé si va a caber todo en este vídeo, yo espero que sí Porque la verdad es que quiero deshacerme de tanta basura Me da mucha satisfacción, la verdad, cuando termino un producto me da una sensación maravillosa Pero todavía me da más sensación cuando voy tirando los botes vacíos a la basura ¡Empezamos! Muy buenas, bienvenidos a todos a este canal, yo soy Laura y podéis encontrar las redes sociales como SupernovaLaura En Facebook, TikTok y sobre todo, sobre todo por Instagram donde lo doy todo Así que te espero por allí, no te pierdas nunca las stories, por allí pongo un montón de ofertas, descuentos, etc. Cosas interesantes, es que no te puedes perder las stories porque ahí está la cosa interesante de la historia El caso es que hoy vengo con un vídeo que os mola un montón y a mí también Me mola mucho deshacerme de todas las cosas que he ido testeando, probando y terminando Y en este vídeo también se sacan muchas conclusiones Conclusiones que siempre son positivas, siempre son bien para comprar o no el producto Y os tengo que decir que en este vídeo va a haber muchos productos que os van a llamar la atención Y vais a querer comprar Y yo tengo que decir que muchos de estos productos lo he despedido con mucha pena Y también con la sensación de que voy a volver a comprarlo en algún momento de mi vida Antes de enseñaros todos los productos que tengo que enseñar y toda la basura que tengo que tirar Porque sí, ya es basura Deciros que tengo código recompensado en YesStyle, es Supernova, todo en mayúsculas Si es la primera vez que compras allí te quitan un 5% del total de la compra Y si eres cliente habitual, un 2% junto con este código Ya sabéis, las que sois veteranas del canal, que podéis usar un código que tiene siempre activo la tienda Y hacer una conjunción de código y que la compra salga muy bien de precio Así que te aconsejo que mires en la cajita de descripción No solamente los enlaces de todos estos productos que os voy a enseñar Sino también ese código de descuento que junto con el mío Puedo hacer una maravillosa combinación y ahorrarte algún dinerillo Os voy a enseñar líneas completas como ya he comentado Y una de las líneas completas que he usado es esta de Merian May Esta es una esencia, una esencia cremosa, bifásica Con muy buena reseña, muy buena reputación Pero es que es fantástica Es una esencia cremosa, nutritiva Que no deja sensación pegajosa Pero sí que da ese chute de tratación Ya también si están buscando cuidado anti-aging Esta línea la compré, vale, está entera Aquí podéis ver la esencia crema, el serum y también la crema La compré por mi cumpleaños No este año, sino el anterior La he terminado y los tres productos son fantásticos Maravillosos En cuanto a textura, en cuanto a acabado En cuanto a cómo deja la piel La nutrición y los resultados Porque sí, es algo que también se va notando Cuando vas usando productos anti-edad Lo que contiene esta línea es extracto de mora La línea se llama Blackberry Es de Merian May Y, por ejemplo, la esencia crema se llama Vegan Blackberry Complex Contiene 140 mililitros Es un producto que lo que contiene es Blackberry Es decir, mora Extracto de mora Que tiene un montón de antioxidantes más Y veranana Es una esencia que lo que promete es una piel joven y glow Así que, bueno, esta es fantástica y maravillosa Y volveré a ella Y todo el mundo que la ha probado Por recomendación mía O porque la ha visto en el canal O lo que sea Pues coincide conmigo plenamente Así que, bueno, si la has probado También puedes dar tu reseña abajo A ver qué te ha parecido a ti Pero, bueno, a muchas personas Ya os digo que la he enamorado totalmente Después está el serum ¿Vale? Que sería el siguiente paso Que contiene eso Y veranana Y también ese complejo de mora Que realmente lo que hace es eso Mantener todos los ingredientes Que tiene la esencia En este serum Un serum concentrado Con esos dos ingredientes Que lo que hacen es Ese efecto glow Y también rejuvenecer la piel Como toda la línea Y por último Os enseño La crema Que tiene una textura Maravillosa De esas texturas Que no son como crema Sino es como un gel Crema Muy nutritivo Muy hidratante Que se desliza Con una soledad increíble De esas texturas Que me encantan Dentro de la cosmética coreana Y que no la he encontrado Nada más que en la cosmética coreana Así que Fantástica la línea Y como podéis ver Me ha dejado bastante in love Otro producto de Median Make Que también me ha dejado Totalmente in love Es esta crema Para los ojos Que contiene glutatión Y ácido transxánico En su composición Un producto Para el control de los ojos Que Me ha encantado Por su textura Por cómo ha dejado la zona También la he usado Para el cuello Muy importante Que últimamente Lo tengo súper seco Y me ha ayudado Un montón Es un producto También anti-aging También brinda A esa parte Donde te la ponga Un efecto también Brightening A la larga Y también Unifica el tono Un producto Muy bueno Que todo el mundo Que lo ha probado también Porque a lo mejor Lo ha visto en mis redes sociales O porque lo ha visto Por YesSize O por lo que sea También Le ha encantado No es el único que tengo Tengo otro En la pote y despensa Y sé de personas Que han repetido Con este producto Varias veces Y lo entiendo perfectamente Porque es un control de ojo Muy untuoso Cuando te lo aplicas Pero cuando lo vas aplicando En la piel Lo asoles súper bien Y no te deja la piel Cargada Ni untuosa Ni pegajosa Para nada Es fantástico Es un control de ojo Que de verdad que sí Que vale la pena Por lo menos probar Y a lo mejor Te enamores tanto Que uses un segundo bote Como me ha pasado a mí Ahora os voy a hablar De varios productos Que he usado Para hacer la doble limpieza Deciros que Por ejemplo He acabado este producto Que es un producto japonés Este Cleansing Oil Tiene aceite de oliva Entre sus ingredientes Es de la marca Ada Labo O Goku Heung O algo así se llama La marca Es un producto Súper conocido Lo compré Porque era De los más valorados Dentro también De Corea Y deciros Que la verdad Que funciona súper bien Que hace muy bien Su trabajo Que limpia perfectamente La piel Que derrite Todo el maquillaje Toda la protección solar Toda la porquería Que tengas en la piel Antes de pasar al foam Por supuesto Y la verdad Es que me ha gustado Bastante Repetiré con él Pues seguramente Porque además Hay muchas veces Que está a un muy buen precio Y es el momento también De comprarlo Así que sí Que este sí que me ha gustado Ha sido también Fantástico En esta temporada Otro producto Que me ha encantado Y me ha dejado fascinada Ha sido este Foam de Biplane Este también Uno de los más valorados Por Corea Este también Es maravilloso Tiene judía Mug O algo así se llama Ahí está El packaging De este Foam Este es el formato Pequeño Tiene un formato Jumbo Este trae 80ml Pero ya os digo Que cunde bastante Todos los Foam Realmente cunden un montón Es un producto Muy suave Respetuoso Con la piel Hidratante Hace una pequeña Esfoliación Pero muy 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 suave Huele también Muy suave No tiene un olor Que se pueda decir A algo No Es un olor suave Yo diría un poco Como a leche De De soja Algo así ¿Vale? Pero no No sabe deciros a qué Pero Es casi inapreciable Muy suave Maravilloso Hidratante Y la verdad Es que me ha enamorado Sinceramente Muy buen producto De hecho Este poquito que queda Lo voy Voy a cortar el tarro Y lo voy a reutilizar Deciros Que los Limpiadores Coreanos Son fantásticos Este no lo sé Porque no lo he probado Pero los que son Así Más jabones Como tal Porque este es como una cremita Muy suave Limpia súper bien Las brochas Las esponjas Todo eso Lo limpia súper bien ¿Vale? Las esponjas Y las brochas De maquillaje Y este Producto me ha enamorado Y seguramente Me compré En alguna ocasión La versión grande Y es que mi plane Esta línea Tiene muy buena fama ¿Vale? Toda el día entera Como que está Muy ahí En la cresta De la ola A los coreanos Les encanta Esta marca Y esta línea Otro producto Favoritísimo Desde el principio De los tiempos En los que yo Empecé a usar Con médica coreana Es este de Coxsard Que lleva mucho tiempo En el mercado Por eso es favoritísimo Por eso lo he usado Tantas veces Y por eso también Siempre recurro a él Y tengo otro En la potidespensa Porque este es De esos tipos De productos Que a mí No me pueden faltar ¿Por qué? Es un limpiador ¿Vale? Que va muy bien Sobre todo si tiene La piel mixta grasa Con tendencia A salir de granitos O no Porque es un limpiador Que tiene también té Tiene algo del té Dentro de su composición Y esto hace que En el tiempo Que estás usando Este producto Sea muy poco probable Que te salgan granos Al menos esa es mi experiencia Con él Y por eso siempre lo tengo 150 mililitros Tiene el tamaño grande Aunque hay un tamaño más pequeño Es un producto Que cunde un montón Es un gel ¿Vale? Tiene esa consistencia No es como lo otro Que era como una cremita No, este es un gel Y sí que tiene olor Olor bastante Identificable Quiero decir Esto huele a árbol del té ¿Vale? Es un olor fuerte En comparación Con otros productos Coreanos Pero sí que es verdad Que es muy efectivo Y una vez que te enjuagas La cara Deja un agado refrescante Y no deja ese olor Sí que es verdad Que es un producto Que también Esfolia un poco la piel Es algo que tú vas notando Cuando tienes cierta experiencia Con la cosmética coreana Es una esfoliación Muy suave Casi inapreciable Pero se siente Cierta Aspereza Cuando tú vas Masajeando el producto En la piel Es algo Muy sutil Pero si Estás ahí pendiente Te das cuenta Es un limpiador Con pH Bajo De hecho se llama Low pH Good Morning Your Cleanser Es de Coxarex Súper mega famoso Súper mega viral Si tienes la piel Si tienes la piel grasa Mixta Con tendencia A engrasarse O con tendencia A granitos Este producto De lo mejor que yo he probado Para eso ¿Vale? Fantástico De hecho ya tengo La reposición Mira por si alguien duda Este es el nuevo Y este es El que está Ya vacío ¿Vale? Este es el nuevo Que tiene su plástico Y todo ¿Vale? Esto es que no No me puede faltar Me encanta Otro producto Que he terminado Es este Esfoliante Se llama Lemon Sparkle Peeling Gel Es un esfoliante Muy 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 popular Por Asia En general Porque este Es de los más vendidos De Asia Es de la marca Secret Key Y es un esfoliante Que es de limón Huele muy bien Si que tiene Algunas partículas Este producto No solamente me lo he aplicado En la cara Sino también me lo he aplicado En el cuerpo Esto deja la cara O el cuerpo ¿Vale? En la zona donde tú te lo pongas Lo deja súper suave ¿Vale? Ideal Si te quieres esfoliar También los codos Las rodillas Porque si Ahí En esos pliegues De la piel Quedan muchas células muertas Y es interesante Quitárselas Entonces Un producto muy bueno También muy asequible Volveré a él Tiene extracto de agua de limón También dice La marca Que remueve Las impurezas De la piel Tiene un efecto Brightening Y la piel Se ve Con un aspecto Saludable Esto es lo que le dice El packaging Y es totalmente cierto Este producto también Fantástico Vamos que también Volveré a él No sé cuándo Porque tengo mucho Peeling Que tengo que ir probando Este hace mucho tiempo Que está en el mercado Hay otros nuevos Que tengo que probar Para también dar mi opinión Por aquí Pero este Este es caballo ganador Ahora voy a hablar De Purito ¿Vale? Purito Ha sacado Dos líneas ¿Vale? Ya contaba con una Hace tiempo Del mismo estilo Digamos De centella Estética La línea que yo tengo Se llama Wonder Relief Centella Ancestead Es decir Sin aroma Porque tiene otra versión Con aroma ¿Vale? Y a mí me mandaron Me lo mandó YesStyle Realmente La línea entera Bueno Deciros que La línea entera Me ha encantado Me ha encantado todo Y además Creo que hace Muy buena combinación O muy buena sinergia La línea entera Una línea que calma Que trata la piel Que no deja para nada Indiferente El tónico Es un tónico Acuoso Pero hidratante No como otros tónicos Que os voy a enseñar Más adelante En este vídeo Sino que es un tónico Con cierta densidad A ver si queda algo Espero que sí Bueno No sé si se va a poder ver Es un tónico Con cierta densidad Que tiene En su composición Algo resbaloso Tipo ácido Y alurónico Que puedes notar Perfectamente La línea entera La veo Para muchos tipos de piel Creo que a todo tipo de piel Le puede ir bien Esta línea Realmente El tónico Es de esos Que puedes apostar Que le va a gustar A casi todo el mundo ¿Vale? Porque el tónico Es fresco Es nutritivo Pero se suene muy rápido Entonces creo que Al igual que una piel normal O una piel mixta Le puede gustar mucho También creo que una piel seca O una piel grasa Le puede gustar también Así que Ahí han hecho Muy buen trabajo En los depuritos En cuanto En cuanto Al serum El serum Es tipo gel También muy refrescante También es Ese tipo de producto Que le puede gustar A todo el mundo Tiene un formato Pan No sé si tendrá Si mira Tiene ahí Un poquito Bastante La textura es Muy muy agradable De cara al verano Es una delicia La línea entera Me parece que Va muy bien En cualquier estación Del año Sinceramente Y ahí podéis ver Como deja la piel ¿Vale? Deja la piel Brutalmente hidratada Muy fresco No huele absolutamente nada Como dice la marca Y este producto También es fantástico ¿Vale? Este producto También es fantástico Por eso os digo Que esta línea Es todoterreno Y también para cualquier Estación Una línea Que repara Que hidrata Que tiene todos los beneficios De la centella asiática Que si queréis saber más De esta línea Porque en ese vídeo Me detengo un poquito más Podéis ver este vídeo de aquí Que se llama Summer Essential Y seguramente Os va a aclarar Mucho más Las ideas Este último vídeo De productos terminados Es para hacer reseñas Para decir Si me gusta O no me gusta Un producto Y también para daros Mis últimas Impresiones Pero no decir Tampoco la descripción Del producto Porque también sería Muy repetitivo Un producto Genial también El siguiente producto Sería En realidad Si sería El contorno de ojo Que también lo tengo Contorno de ojo Que me ha encantado Maravilloso Muy hidratante ¿Vale? Más hidratante tal vez Que el otro Que os he enseñado De Merian May Más hidratante También un producto Que me ha gustado un montón Para usarlo en el cuello Y en el escote Porque Era muy Muy nutritivo Es muy nutritivo Porque creo que queda algo Si no me equivoco A ver Que está Muy gastado Pero vamos Que esto se rebaña Esto no se tira así No puedo sacar nada ¿Vale? Lo siento mucho No puedo sacar nada Es un producto Muy untuoso Hidratante Que se asobe Súper bien Por la piel Sin dejar ningún tipo De residuo Ni tampoco pegajosidad Y también me ha gustado Un montón La crema El último paso Tal vez Si que es Más densa Si que es Más untuosa Por eso A lo mejor Para las pieles Grasas Mixtas Tal vez No le guste Tanto Para las pieles secas Para las pieles normales Para todo ese tipo de piel Yo creo que Te va a encantar Un producto Que hace Una capa Envolvente En la piel Una capa Reparadora Hidratante Muy buena Esta línea entera La he usado En este tiempo Primavera Aparte también Del verano Deciros también Que esta línea Me la he llevado De viaje Lo que quiero decir Con esto Es que Me la he puesto Por la mañana ¿Vale? Me la he puesto Por la mañana Y he estado Durando todo el día Quiero decir Desde las 7 de la mañana Hasta las 12 de la noche En la calle Literal A la interferia Porque nos fuimos a Disney París ¿Vale? Y claro Allí son muchas horas Si quieres aprovechar Pues el parque Entonces Me la ponía por la mañana Y estaba todo el día ¿Vale? Fuera de casa Y no tenía la necesidad Imperiosa De echarme más productos Más cremas Que eso sí me suele pasar Por ejemplo Aquí en Sevilla ¿Por qué? Porque no sé ¿Será que el clima Es más cálido? Más... No sé Pero sí Noto cierta gigantez Con esta línea No he notado tanta gigantez Porque la crema Es muy envolvente Como he comentado También deciros Que allí Hacía un frío Hacía muchísimo frío De hecho Salía el sol De repente Nos llovió De repente Nos granizó ¿Vale? Que en el mismo día Hacía temperaturas diferentes Y había Mucha diferencia Entre Las 12 de la mañana Y las 10 de la noche Las 10 de la noche Hacía un frío Brutal Deciros eso Que también me he acompañado En un viaje Que había Temperaturas extremas En el mismo día Que lo mismo te llovía Que lo mismo Hacía un frío brutal Y que esta línea Me ha servido Y me ha ayudado un montón Y no tenía Esa necesidad De Oye Tengo tirantes de la piel Necesito algo Necesito ponerme algo ya Y no ¿Vale? Y de hecho Me la llevaba Me la llevaba Por si necesitaba Echarme crema Y la verdad Que no No tenía esa sensación Así que Esta línea También muy buena Y también os digo Que recurriré a ella Ya os digo Que tanto El tónico El serum Y la crema Al igual que el control de ojos Me ha encantado O sea Ha sido brutal Ahora os voy a hablar de serums Una categoría que os gusta un montón Y a mí también Me gusta mucho Probar nuevos y diferentes Me gusta mucho combinarlos En fin Me gustan mucho Os voy a enseñar Dos de The Clars Que esos son caballo ganador La verdad Pero hay uno de esta categoría No son los de The Clars ¿Vale? Que no me ha gustado nada ¿Vale? No me ha gustado nada Y os voy a explicar el porqué Os voy a enseñar primero Los de The Clars Que ya os he dicho Que esto es caballo ganador Este Me ha encantado Que es de la línea Fundamental Water All Drop Y la verdad Que es Fantástico Y es que La línea entera Esta línea entera Todo el mundo dice Que es fantástica Y maravillosa Yo solamente he tenido La oportunidad De probar el serum Y el serum es brutal ¿Vale? Es así El tarro de cristal Hay que tener un poquillo De cuidado con él Tiene 50 mililitros Una cantidad muy buena Es un serum Que no es barato Pero no te va a dejar Indiferente Y te va a gustar Probablemente No huele absolutamente nada Es una formulación acuosa Pero dentro de esta acuosidad Se puede notar Cierta oleosidad ¿Vale? Este tipo de producto Raruno Para nosotras ¿No? Nosotros Los occidentales Pero de lo más normal Por Corea ¿Vale? Aquí os voy a dejar Un poquito De la muestra De este serum Que es fantástico ¿Vale? Como podéis ver Es que es muy nutritivo La verdad Pero también es acuoso Y este producto Creo yo Que para las pieles secas Pues es Fantástico Aunque yo no tengo La piel seca Y a mí me ha fascinado Y me ha enamorado Y es que Me han dicho Que de esta línea El mist La quema Todo Todo mola un montón De hecho No sé cómo será La línea entera Pero este serum Vale totalmente La pena probar Dice Que deja La piel glow Que es vegano Que tiene una irritación Profunda Y que la textura Es acuosa Y oleosa ¿Vale? Una cosa así Dice El tarro Maravilloso este producto Me encanta Y también es de esos productos Que volveré a él Porque Deja la piel súper bonita Súper hidratada Ya está Totalmente seco Y el efecto Que deja la piel Es muy bonito Aparte de que hidrata En profundidad la piel Otro producto Otro serum De Derclars Es este Que también me ha gustado un montón Este tiene 80ml Bastante más Que el anterior 30ml más Se llama Re-Smooth Something Serum Y este Lo que contiene Si no recuerdo mal Era ácido hialurónico Creo que tenía ácido hialurónico Entre sus ingredientes Este me ha gustado un montón Para combinarlo Por ejemplo Con la vitamina C Para combinarlo también Con Cuando estaba usando retinol Es decir Usaba retinol Y los días que no usaba retinol Usaba Esto ¿Vale? Es un producto Que calma la piel Es un producto Que tiene mucho más sentido Si tienes la piel irritada O estás Usando productos fuertes Para ir combinándolos ¿Vale? Porque muchas personas dicen Ay bueno Pero es que tampoco Tiene algo así Como retinol Ni vitamina C Es que no todos los productos Tienen que tener Ingredientes que son agresivos Hay otros productos Que tienen que calmar Esa irritación Que te hace ya Un producto Como la vitamina C O como el retinol Al igual O a lo mejor un ácido ¿No? Al igual que pasa con este serum De burrito Que también estaría muy bien Para combinarlo En esas situaciones ¿No? En las que vamos a usar Otros serums O otros productos Con ingredientes activos Que son fuertes O agresivos Para la piel ¿Vale? Tiene que haber un poco De todo Para equilibrar Todas las cosas Que nos echamos En la piel Sobre todo Si son formulaciones Fuertes Así que Por eso también Me ha encantado Este otro serum De Derclars Que además Trae mucha cantidad Y te va a dar Para mucho tiempo Otro serum Que he terminado Es este De Dermafir Y es que Esta marca Tiene productazos Solamente He probado El tónico Y este serum De la misma línea De más Ambos maravillosos Y este producto Es anti-edad También Unifica el tono Tiene vacu-sol Tiene niacinamida Tiene un montón De ingredientes Bueno para la piel De hecho Si queréis saber Más de él Os voy a dejar Por aquí Un vídeo Donde os hablo De los productos Que han sido Premiados Este año Por una app Que se llama Waje En Corea del Sur Esa app Está toda en coreano Es decir Que si te metes Pues vas a ver Todas las cosas Que ponen los coreanos Pero va a ser Un poco difícil Saber lo que pone Porque está todo en coreano Y si quieres saber Cuáles han sido Esos productos Más votados En esa app Porque es una app Que lo que se basa Son en reseña De personas Personas normales De Corea Que usan cosmética Y van poniendo allí Sus votaciones Pues en ese vídeo Os lo cuento Absolutamente todo Y uno de esos serums Antiedad Que han sido De los más votados En esta primera mitad Del 2024 Es este serum De Dermaphir Que se llama Suzyum Repair Tuning Serum Contiene vacu-sol Y niacinamida Ya te lo pone El baga-in Es un producto Con cierta calidad ¿Vale? Es Un poco más caro Que la media La verdad Pero es que tiene Muy buena calidad Me lo voy a poner aquí ¿Vale? Es que no sé dónde ponerlo ya Porque ya me he puesto Una cuanta de cosas Y no queda absolutamente nada Deciros Y me voy a acercar Que me lo he puesto Mayormente En la cara En el cuello Y en el escote La cara Como la tengo maquillada Pues no vais a ver Ninguna historia ¿Vale? Pero a lo mejor En el cuello Pues a lo mejor Podéis ver mejor Si tengo alguna peca Alguna manchita Alguna cosilla ¿Vale? Me voy a retirar un poco Con vuestro permiso El este Para que lo veáis ¿Vale? No sé cómo lo veis Yo tengo el tono El subtono rosado ¿Vale? Entonces si veis Parchones Porque es propio de mi piel Pero no son peca Y deciros que este lunar Que tengo aquí Ahí ¿Vale? Ese lunar Era Era marrón Muy oscuro ¿Vale? Negro tampoco Pero era un marrón Muy muy oscuro Y bueno Se está difuminando Gracias Bueno A la niacinamida Por una parte Que he usado mucho Y después A este producto también Ahí estáis viendo Como es el serum Un serum Con una textura Gremosa Un tanto Tal vez lechosa Y muy hidratante ¿Vale? Nutritivo y muy hidratante Una composición muy buena Tiene un olor Olor característico A productos Más bien serums Que he probado Dentro de la confetiva coreana Que son de alta calidad Porque si Los productos que tienen Un poquito más de calidad Tienen un olor Diferente Como este Es que no sé cómo decirlo ¿Vale? Pero es otro olor Un olor A cosita cara ¿Sabes? Una cosa así Y este producto Vale totalmente La pena probar De verdad Si estáis buscando Un serum anti-edad Puede que este Os enamore Puede que sí A mí Sí que me ha enamorado Y sí que Sí que me ha gustado un montón Y también me Me recuerda un poco En cuanto al olor A uno que tuve de primera Que también era maravilloso Así que bueno Ahí también os dejo Este serum anti-edad Anti-machaco Niacinamida Con Bakushol Con un montón De características buenas También De los más valorados En esta primera mitad De año 2024 Por los coreanos En esa app ¿Vale? Y ahí también Os lo dejo Este me ha gustado un montón La verdad Otro producto Que me ha gustado un montón Él y el hermano ¿Vale? Él y el hermano Y se ha convertido en favoritísimo Aunque no ha salido en favorito Porque no me ha dado lugar No sé qué ha pasado Que se ha quedado fuera El pobre mío Pero este es maravilloso Este es de Nineles ¿Vale? De esta marca Que está aquí Y esta marca También ha sacado Cositas nuevas Muy interesantes Que tal vez La saque en un vídeo De News in Q Beauty Que esos vídeos No te los puedes perder Que son todas las novedades Del skin care coreano Y son vídeos Donde saco productos Muy tentadores ¿Vale? Vamos a dejarlo así Tentadores A mí me crea una ansia Hacer esos vídeos Que bueno No lo pueden imaginar Porque no solamente Veo la información De la marca Veo la información De un montón de marcas Marcas que me encantan Y que todo me gusta Bueno Este serum Lo que contiene Es un 10% De niacinamida Ya hemos dicho Que la niacinamida Es un ingrediente Muy bueno Para aclarar las manchas Pero también Para regular el sebo Y si no sabes muy bien De qué va ese ingrediente Te aconsejo Que veas este vídeo Donde os hablo De la niacinamida Y de su importancia Y lo interesante Que es ese ingrediente Para la piel Este producto Está enfocado En pieles sensibles Con imperfecciones Y una piel opaca Es decir Una piel Que necesita Ese efecto brightening Y me encanta Que venga en español ¿Vale? Viene aquí en español Y eso ya Con eso me ha ganado Esta marca Contiene 30ml Es un producto Que es muy ligero Es casi agua Ideal Este producto Lo veo para pieles Mixtas Para pieles grasas Para pieles con problemas De acné Porque este producto Hace maravillas Junto con el otro Que es verde Que ese es de De ácido acelaico Me parece que era Bueno Lo voy a dejar por pantalla Ese verde También es fantástico También te deja La piel súper bonita Y también libre De imperfecciones Y es que Estos dos serums Son muy top Deciros Que A ver Es que no me queda Absolutamente nada Pero es como agua ¿Vale? Es que no queda nada A ver Me voy a intentar Poner agua aquí No No queda nada Es como agua Un producto muy bueno Un producto que se nota Un montón Cuando lo utilizas Sobre todo si tienes Imperfecciones Porque Si que hace Un efecto muy bueno En la piel Reparador Y aparte Que eso queda clara También mucho La piel Y las manchas Y es fantástico Junto con su hermano Los dos son muy buenos Otros dos serums Que he gastado ¿Vale? Estos dos son muy pequeñitos De Robectin ¿Vale? Estos dos Ahora no sé Si le han cambiado El packaging Porque Robectin También ha sido De esas marcas Que están renovando Todos sus packaging Estas dos pegatinas Pues son pegatinas Vienen en el packaging Vienen unas cuantas de pegatinas Para que tú Tunes Los productos Cada uno de ellos Contiene 15 mililitros Es el mismo producto Este Serum Lo que contiene Es ácido hialurónico Y también Un ácido Esfoliante Que es el LHA Muy muy suave Estos productos de Robectin Son productos Muy suaves Muy seguros Que lo puede usar Todo el mundo Incluso Las pilas Súper 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 Delicadas Y la verdad Que me ha encantado Aunque contengan 15 mililitros Es un producto Que cunde un montón Es muy denso Muy muy denso Es que no sé Si se puede apreciar En cámara Pero es súper denso Súper súper denso Y no se puede coger nada No se puede coger nada Este producto También tiene Una formulación Súper buena Y me ha encantado Deciros que está Esta versión pequeñita Y otro más grande De 30 mililitros Pero ya digo Que es un producto Que cunde Y que bueno Todos los productos De Robectin Son bien La verdad Lo hace muy bien Tiene una formulación Súper buena Súper segura Que si tienes la piel irritada O estás pasando Por un trance delicado De la vida Puedes recurrir A este tipo de productos Ahora os voy a hablar De un producto Que no me ha gustado No me ha gustado Tal vez haya alguien En el mundo Que me mate por esto Pero no me ha gustado ¿Sabéis? Es que cuando no me gusta algo Pues lo tengo que decir Al igual que cuando me gusta Lo digo Cuando algo no me gusta No me gusta Y si no me gusta Lo tengo que decir Lo siento mucho Este producto no lo compré yo Este producto me lo mandó YesStyle Es de Medipel ¿Vale? Medipel Una marca que últimamente Está muy Por todos lados Es muy viral Porque Como que hay una tienda Por Latinoamérica No sé en qué parte está Pero Hacen muy buenos reels Y claro Muy espectaculares Muy sensacionalistas También Diciendo que los productos De mi piel son muy buenos Y yo no lo dudo Porque tampoco he usado tanto Yo he usado este Y como he usado este Y no me gusta tanto Yo sé que le tengo que dar Más oportunidad a esta marca ¿Vale? Pero Me crea cierto rechazo Porque Este producto Tiene súper buena pinta Tiene cinco tipos de péptidos Tiene Cuatro vitaminas Tiene ocho tipos de ácido hialurónico Tiene glutatión O sea Tiene Tiene todo ¿Vale? Todo en uno Y contiene 30 mililitros Pero Cuando yo abrí esto Por primera vez Me río Con el tiempo El olor se ha vuelto Más suave Y mejor Huele a colonia A perfume A perfume Ahora mismo Me huele a perfume ¿Vale? Pero cuando yo Lo abrí por primera vez Madre mía Que mal olía esto O sea Olía tan mal Ahora huele bien De verdad Ahora huele bien Pero la primera vez Que yo lo abrí Esto no me gustaba Y yo esto No me lo puedo No me lo puedo echar en la cara Tal vez sea yo Que sea una especialita Y una tonta ¿Vale? Con el tema de los olores Pero yo esto En la cara No me lo puedo echar No me lo puedo echar Huele muy fuerte Para mí huele muy fuerte Tal vez me he vuelto Muy coreana En este sentido Pero a mí Las cosas que huelen tan fuerte Yo Que no me gustan Y no digo que el producto sea malo En composición O lo que haga Porque no te puedo decir Si lo hace o no lo hace Porque no me lo he aplicado en la cara Me lo he aplicado en el cuerpo ¿Vale? Y este es el producto Que no me ha gustado Pero por el olor Básicamente Porque en cuanto a formulación Y demás No puedo decir nada No puedo decir nada Yo lo único que sé Que es que yo esto No lo soporto Y este también es un poco El culpable De que no coja productos De esta marca Aunque sé que hay productos muy buenos Aunque me habéis recomendado productos Aunque hay productos Que me llaman muchísimo la atención Pero entre que están Muchas veces Es muy caro en YesStyle Y que hay otras marcas Que me llaman la atención Pues al final Tiro para esas marcas También deciros que Medipel No es de las marcas más Top Dentro del mercado coreano No la veo tanto O sea Yo veo mucho reel Veo mucho contenido coreano Veo Por ejemplo El vídeo que he hecho ahora mismo Sobre Bueno Los productos más Votados Por esa aplicación Guaje Dentro de Corea Corea del Sur Y demás No viene nada de Medipel ¿Vale? Viene de Medihel Que es otra marca Viene de otras marcas más Que se parecen en el nombre Pero no Medipel Entonces claro Siempre me decanto Pues por lo que dicen los coreanos Porque al fin y al cabo Son los consumidores Más fiables Quiero decir Dentro de una persona Latinoamericana Y un coreano Pues me fío más del coreano Sobre todo cuando es A lo mejor Como en este caso Un app Donde han votado Miles de personas ¿No? Pues Me fío más De esas reseñas Sinceramente Que de una persona Que a lo mejor Ha probado una marca Porque dentro del mercado coreano Hay un montón de marcas Marcas que Yo no conozco Y que no he probado Y que ojalá Pudiera alguna vez Probar Y poder comentar Pero Bueno Yo me fío más De los coreanos Sinceramente Y ahora os voy a hablar De dos tónicos ¿Vale? Dos tónicos Que me han gustado ¿Vale? Este se ha convertido En favorito Este no se ha convertido En favorito Y os voy a explicar Por qué ¿Vale? Porque realmente He sido un poco injusta Con él ¿Vale? Este es de fortuna Cordata al 77% Muy viral Lo habéis visto Un millón de veces Por las redes sociales Seguramente Y también en mi canal No quiero ser pesada Deciros Que sí que me ha gustado Pero voy a hacer un inciso Con respecto a él Porque sí me ha gustado Si tienes la piel mixta O grasa ¿Vale? De ese rollito O con imperfecciones Pero si tienes la piel seca Creo que es un producto Que tal vez Se pueda quedar corto Porque no es igual Porque no es igual Que el de centella Cétrica de purito Que os he enseñado Que tiene otra densidad Otro estilo Que sí le puede gustar A las pieles secas Pero este no Porque este es como agua Y si no tienes la piel irritada No vas a ver nada Si tienes la piel seca Sin irritación Con este producto No vas a ver nada Es muy poco probable Que veas algo Sinceramente Si tienes la piel irritada Tal vez sí Por ejemplo A mi hermana No se lo recomendaría Es un producto Que no le dirían No Vete por otro Porque este no te va a sacar De una curva Sinceramente Pero si tienes la piel mixta Grasa sí Y por eso es tan viral Para ese tipo de piel ¿Vale? Si tienes la piel seca Pues este es como que no Pero como yo tengo la piel mixta Y a veces con imperfecciones Sí que me ha ayudado un montón Y sí que me gusta Por eso es favoritísimo Y por eso esto de Los favoritos Es muy relativo ¿Vale? Porque tiene mucho que ver Con la persona que lo pruebe Pero yo intento ser Lo más objetiva posible Y ver Que ese producto por ejemplo Es bueno para mí Pero no para todo el mundo Al igual que pasa con Otros productos Para pieles secas Que veo que es perfecto Para pieles secas En cambio para pieles mixtas No Y este tipo de reseñas De productos terminados Es muy importante Porque hago una conclusión Final del producto Y puedo decir Pues mira Me parece que este sí O me parece que este no Y este producto De The Face Shop Una marca que también Últimamente está sacando Cosas muy buenas Y muchas novedades Esta es una de sus novedades Se llama La línea De Therapy ¿Vale? O algo así Y este se llama The Therapy Vegan Blending Toner Es un tónico vegano Que tenía una parte Acosa Y un poco de oleosidad Se veía un poquito de aceite Dentro de su composición Un producto muy bueno Vegano ¿Vale? Que Sí que te lo echaba Y se notaba Esa Hidratación Pero Siendo totalmente sincera A ver El tónico A ver Ahí está Es un tónico que A ver Tiene nutrición Se nota Es gustoso Huele muy bien ¿Vale? A productos suaves Claro Como a mí me gustan los productos Y hace todo lo que tiene que hacer un tónico Que es Restaurar el pH de la piel Y aconucionar la piel Para los siguientes pasos Y me ha gustado Y me ha gustado muchísimo ¿Podría ser favoritos? Sí Pero Para que se hubiera convertido en favoritos A ver si me puedo explicar bien Debería haber probado la línea entera Para ver Lo que hace este Producto Con la línea entera Así Aisladamente Con otros productos Es un producto que se pierde A ver Como digo esto Se pierde Sí Porque si tú te pones este producto Y después te pones otro producto Y otro producto Y otro producto Al final El efecto del tónico Yo no lo tengo muy claro No sé si ha sido el tónico No sé si ha sido Una cosa Si ha sido otra Con este tónico en concreto Con otros tónicos Sí que lo tengo súper claro ¿Vale? No sé si me explico con claridad Pero En mi cabeza Sí lo tengo claro Este producto por sí solo Junto con otros No sé si hace Todo lo que tiene que hacer el producto En cambio Hay otros tónicos Que con el solo el producto Lo noto Porque me he hecho varias capas del producto Y ya noto el efecto Con este Notaba el efecto del producto Que era muy bueno De cierta calidad Pero no veía No lo veía tan claro Por eso no se ha convertido en favorito ¿Vale? Pero que es un producto bueno Y de calidad Y que me encantaría Y sería muy interesante Utilizar la línea entera De este producto Y que me he quedado con esas ganas Sí ¿Vale? Que el producto es bueno Sí No me cabe ninguna duda Y bueno Desgraciadamente Voy a tener que dejar el vídeo aquí Porque Me estoy quedando sin batería Entonces como estoy quedando sin batería No puedo seguir con el vídeo Me da mucha pena Porque tengo una cesta Tengo esta cesta todavía Por enseñar De productos que he terminado ¿Vale? Y me da mucho coraje Porque yo tenía la intención De verdad que la tenía De terminar esa cesta hoy Y enseñarlo absolutamente todo Pero como no tengo batería Pues tengo que acabar el vídeo aquí Decidme si Habéis probado Algunos de estos productos Que os he enseñado Si estáis más o menos De acuerdo conmigo Eso también es bien Enriquece el canal También decirme Si habéis probado Algún producto de Medipel Que no oliera mal Como este O no oliera mucho También me interesa mucho Saber a qué huelen Los productos de Medipel Porque me da miedo Comprarlos Pero sí estoy tentada A probarlos En muchas ocasiones Si te ha gustado el vídeo Quédate Suscríbete Regálame un like Comparte el vídeo Con esas personas Que le gusten Este tipo de contenido Desgraciadamente No he podido terminar El vídeo como yo quería Enseñaros todos los productos Que hayáis gastado Pero no os preocupéis Porque hay algo positivo En esto Que va a haber una segunda parte Así que nos vemos muy pronto En un próximo vídeo ¡Ciao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!